Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes. El Club de Campo El Edén fue la sede del primer encuentro de cannabis realizado en Copiapó, el cual tenía como objetivo principal la lucha contra la estigmatización, además de dar a conocer productos realizados con esta planta. Primera vez que se hace un evento como este acá en Copiapó, en base al activismo medicinal, recreativo, del uso de la cannabis, estamos rompiendo los estigmas, ¿cierto?, del uso que se le puede dar. No sé, pues hay carros fustru con salsa de cannabis, comida de cannabis, también hay tema medicinal, de aceite, está todo lo que es lo recreacional, donde nos damos cuenta que hoy en día, como se puede ver, no lo estamos viendo como una droga, sino que como algo natural y que se tiene que sí regularizar de alguna manera para que el tráfico, el microtráfico se vaya a parar en la casa y lo que es la cannabis, lo medicinal, natural, se haga presente. Varios stands de comida, de venta de semillas y otro tipo de insumos relacionados con la marihuana dijeron presente en esta feria. Bueno, mi stand es únicamente lo que es venta de artículos para autocultivo, ya vendo semillas, macetas, algo de parafernalia también y los subtratos. Tratamos de mantener los mejores precios acá en Copiapó. Un evento que reunió personas de todas las edades, al cual incluso llegaron varias familias, quienes pudieron disfrutar de la música en vivo. Me parece bien, pues ya que hoy día es un tema mundial y, por ejemplo, yo vengo con mi hija porque quiero que también vea el otro lado de la moneda, porque no es solo drogadicción, igual se usa para medicinal y todo el cuento. Y ya que no la puedo tener una burbuja, me gusta que ella pueda ver que no es solo, como le digo, droga, que hay otras maneras de usar la marihuana. Pero no solo la música y la gastronomía se tomaron la Expo Cannabis 2017. En la ocasión también se dictó un taller relacionado al uso medicinal del cannabis. Una expo que reunió a más de 300 personas en cada una de sus tres jornadas y que se realizó por primera vez en la capital regional de Atacama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!